No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Cuando Jalil se despertó, vio a Zeynep a su lado y dijo, qué lindo es despertar así. Selma dijo, los observé desde lejos, Zeynep también perdimos a Alper porque entendió lo que hacía Alper. Alper dijo, así que me bloqueaste, Zeynep. Jalil se despertó y la envió al hospital. Songúl inmediatamente dijo, hiciste daño a Zeynep, ¿por qué no te informamos? Jalil llegó a casa, todos estaban reunidos a su alrededor, ¿por qué se reunieron todos? Solo su prometida era suficiente, le dijo Jalil unió las manos de Zeynep y dijo, quédense de la mano así. ¿Te gusta la pareja Jalil y Zeynep? Gracias por ver. Gracias por ver el video.